Hacer enojar a China no fue una buena idea. Así lo debe saber Justin Trudeau, presidente de Canadá, luego de sufrir una terrible humillación a manos del gigante asiático. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente entre ambas naciones? Resulta que la nación gobernada por Xi Jinping expulsó en tiempo récord a la cónsul en Canadá en Shanghái y le dio un ultimátum para salir del país. ¿Qué fue lo que colmó la paciencia del gigante rojo? Los detalles a continuación. Expulsada por China. En medio de la creciente tensión entre China y Canadá, que se viene gestando desde hace años, la potencia asiática tomó una tajante decisión en respuesta a una medida similar tomada por el gobierno de Justin Trudeau. Y es que China anunció que la cónsul canadiense será expulsada del Consulado General de Canadá, ubicado en Shanghái. Pero, ¿de qué funcionaria se trata? Pues el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que la diplomática canadiense es Jennifer Lin Lalonde. Asimismo, fue calificada como persona non grata por parte del ministerio chino. A partir de ello, Lin debe salir de China en cuestión de días. Pero eso no sería todo, ya que la Cancillería del Gigante Asiático advirtió que se reserva el derecho de tomar otras medidas. Las opiniones no se hicieron esperar. Es por ello que el portavoz de la cartera china de exteriores, Wang Wenbin, explicó hace algunos días durante una rueda de prensa el por qué China habría tomado la decisión de expulsar a Jennifer Lin. Se tomó esta decisión para proteger sus intereses y derechos legítimos. La medida es completamente necesaria y justificada, indicó Wenbin. Ahora bien, esta decisión de Beijing se produce después de que Canadá expulsara al diplomático chino en Ottawa, Xiaowei. Según el gobierno canadiense, la expulsión de Ottawa fue por una supuesta interferencia en los asuntos internos del país norteamericano. Ante ello, Wang señaló, China nunca interfiere en los asuntos internos de otros países. Además, el vocero acusó al país norteamericano de vulnerar las normas básicas de las relaciones internacionales con la expulsión de Xiao. La supuesta injerencia china en Canadá carece de sentido y es una manipulación política basada en la ideología, agregó en sus declaraciones. La acusación de Canadá no fue pasada por alto. Diversos medios de comunicación canadienses publicaron que el Servicio de Inteligencia Nacional sabía desde 2021 que las autoridades chinas estaban interesadas en conseguir información sobre el diputado Michael Chong. Según dichos medios, China tenía la intención de imponer sanciones potenciales. Asimismo, la noticia afirmaba que Xiao estuvo implicado en el intento de localización de los familiares de Chong, ya que supuestamente vive en Hong Kong. Pero, ¿qué fue lo que dijo el gobierno canadiense? La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Yoli, afirmó que Xiao había recibido cinco días para salir de Canadá, el mismo plazo que tiempo después recibió Ling para salir de China. Canadá ha decidido declarar persona non grata al señor Xiao Wei. Fueron las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores que emitió mediante un comunicado. No toleraremos ninguna forma de injerencia extranjera en nuestros asuntos internos, agregó. Se ha advertido a los diplomáticos en Canadá que si incurren en este tipo de comportamiento serán enviados a casa, concluyó Yoli. Recordemos que Ottawa y Beijing sufrieron una grave crisis diplomática en 2018. Esto tras el caso de la directora financiera de Huawei, Meng Wanshu, quien fue detenida en Vancouver por solicitud de la potencia del norte y de dos canadienses, Michael Cobrich y Michael Spavor, arrestados en China. Sin embargo, las expulsiones de los diplomáticos se producen años después de que Canadá y China cerraran aquella crisis con la puesta en libertad de Meng, Cobrich y Spavor. ¿Será que estas expulsiones abrirán una herida que parecía estar cerrada? Las acusaciones entre China y Canadá se han convertido en el fondo de audiencias de comités parlamentarios, investigaciones y diversos medios de comunicación. Y es que los recientes episodios han desatado una fuerte crisis diplomática. La tensión aumenta, y tras las últimas denuncias de injerencia china en los asuntos internos del país norteamericano, el primer ministro Justin Trudeau salió al frente y advirtió que su gobierno no se dejará intimidar por Beijing. Sin embargo, la mala relación entre ambas naciones no es nada nuevo. Ambos países ya no ocultan sus pronunciadas diferencias y cada una trabaja para contrarrestar la influencia de la otra. Pero, ¿qué efecto tendría en las demás naciones? Aunque la potencia del norte es el principal adversario geopolítico de Beijing, no sería la única nación que le hace frente a China. Sabemos que Canadá es socio y aliado de Washington. Además, se ubica entre las naciones que alertan sobre el peligro que representa el crecimiento de China. Sin embargo, desde el año 2018, las relaciones entre la potencia asiática y Canadá se encuentran en uno de sus peores momentos de su historia. Y es que todo parece indicar que el caso de Wang Shu fue el punto que marcó un antes y un después. La detención de la ejecutiva china, al ser acusada de fraude bancario y electrónico en respuesta a un pedido de la potencia del norte, fue lo que finalmente desencadenó su solicitud de extradición a la justicia canadiense. Pese a que el caso quedó cerrado luego de haber llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, reconociendo haber incurrido en irregularidades en sus declaraciones al banco HSBC, logró que Washington retirara los cargos en su contra. Sin embargo, la situación dejó cicatrices. Es por esto que vemos que las relaciones entre China y Canadá se van en picada. Además, la temperatura volvió a aumentar cuando fuentes de la inteligencia canadiense le informaran al gobierno de Trudeau sobre la interferencia de Xi Jinping en campañas electorales. Ante ello, durante una reunión privada el pasado noviembre, en el marco de la cumbre del G20 en Bali, el primer ministro canadiense declaró ante la prensa que había tratado el tema con el presidente chino, lo que produjo un tenso cruce durante la cumbre en la isla asiática. China y Canadá vuelven a estar en el centro de la escena internacional, desde graves acusaciones que provocaron expulsiones de funcionarios de ambas naciones. Esta vez le tocó a China y todo parece indicar que Canadá pagará caro su injerencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video. Agradecimentos con esta expresión a la apertura... ... de la capaña que se ponga en la base, preduzir�pieza. ... ...